Ahora, yo voy a basar la Escritura, primero, yo les voy a decir a ustedes lo que pienso que es la marca de la bestia y lo que yo pienso que la Escritura declara que es la marca de la bestia. Luego, yo les voy a decir a ustedes lo que yo pienso que la Escritura declara que es el sello de Dios. Miren, sabemos que estas dos grandes cosas van a terminar ya pronto en dos grandes poderes. El mundo está controlado por estas dos cosas ahorita mismo, la marca de la bestia o el sello de Dios. Algunos de ellos lo colocan muy allá en el futuro, algunos dicen que ya ha estado allá en el pasado, pero yo creo que sólo hay dos respuestas para eso, y esas son que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo y que la marca de la bestia es rechazarlo. Ahora, esas son las únicas dos cosas. Yo les voy a dar a ustedes la Escritura de por qué mientras continuamos. Ahora, una de ellas es, recuerden que todos los pueblos de la tierra en los últimos días o van a ser sellados por el sello de Dios o marcados por la marca de la bestia. Y hacía que a todos, a pobres, grandes, esclavos, libres, a todos los que moran en la tierra se les pusiese esta marca a los que no tuviesen el sello, y cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo cuando el Cordero fue inmolado y cuando sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, esas dos grandes cosas, ahora, vamos a empezar primero en el sello de Dios. Ahora, ¿qué es un sello? En primer lugar, un sello en la Biblia, allá en el pasado, en los días antes que la gente tuviera, que eran educados como lo son ahora, ellos por lo general, el sello de ellos era su firma, igual que nosotros usamos hoy nuestro nombre. Algunas veces los romanos, y en el pasado los judíos, y muy en el pasado, en los países primitivos del este, ellos tenían un anillo que tenía su sello, y lo estampaban sobre algo. Si ellos no podían firmar su nombre, tenían ese sello. Un sello era una declaración de buena fe, que era sellado por medio de este sello, y el tratar de copiar eso era una pena capital, igual que sería ahora tratar de falsificar una firma en un cheque, el nombre de alguien en un cheque. Era una gran pena tratar de copiar ese sello. Y por lo general, el hombre lo traía, llevaba con él su sello, lo traía por detrás de su muñeca o en su anillo, y él lo sellaba en lugar de firmar su nombre. Eso era para demostrar que, que era, que él lo había sellado. Miren, miren, Jesús dijo que en los últimos días, de acuerdo a San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 24, que esos dos espíritus, este, los que fueron sellados con el sello de Dios, y los que serían marcados por la bestia, el anticristo, serían tan semejantes que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. ¿Ven? Ahora, ellos van a ser muy semejantes. Ahora, algunas personas dicen, bueno, el comunismo es la marca de la bestia. Ustedes están errados. El comunismo no es la marca de la bestia, pero aunque ha llegado, la marca de la bestia es de naturaleza religiosa, muy religiosa, tan astuta y sutil, al grado que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible, tan semejante que engañaría a los escogidos si fuere posible. Por supuesto, ellos, Billy Graham, dijo, no hace mucho tiempo, yo lo estaba oyendo, hace dos domingos en mi radio viniendo para acá, y él estaba predicando, él dijo, ustedes oyen tanto tocante a los cigarrillos y los viseroy, o lo que era, y los filtros en un extremo, y fuego en el otro extremo. Y todo de esa manera, dijo, un hombre que se los fumara sería un necio. Y yo pienso que él está correcto. Dijo que aún tienen tanta publicidad en cosas como esas que el diablo ha engañado al escogido. Ahora yo, yo no creo que el hermano Graham lo quiso decir exactamente de esa manera, porque el escogido no será engañado. No, señor. Ellos no serán engañados. Ellos fueron preordinados de Dios, y ellos no serán engañados. Así que Jesús dijo que serían muy semejantes, muy parecidos. Ahora recuerden que serían tan semejantes que el mismo escogido podía ser engañado si fuere posible. Ahora, nos queremos dar cuenta de dónde provienen. ¿Dónde empezó todo esto? Como les he dicho a ustedes, que todo culto y toda religión empezó en Génesis. Todo lo que tenemos, las asambleas de Dios, empezó en Génesis. Las bautistas empezaron en Génesis. Yo lo puedo probar. Sí, señor. Aún todo culto que tenemos, yo lo puedo probar. Empezó en Génesis. Correcto. Solo escudriñen en Génesis y entonces ustedes tienen el resto de ello. Ustedes ven qué clase de semilla es. Ustedes ven hacia dónde va. Ven y solo obsérvenla y se abrirá paso por toda la Biblia. Exactamente correcto. Ambos empezaron en Génesis. Y nosotros nos damos cuenta que Génesis es el libro de la semilla. Ahora, nos damos cuenta que la primera vez que un ser humano fue marcado fue en Génesis. Génesis 4.15. Dios marcó a Caín. Allí fue donde la primera marca de la bestia fue puesta. Fue puesta sobre Caín. Él es el principio de ella. Ahora, ustedes dicen, ¿tenía Caín? La marca de la bestia. Muy bien. Fijémonos. Ahora, él dijo, tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y la de ella herirá tu calcañar. Fíjense bien en el linaje de Caín. Mientras se desarrollaba el de Caín, llegaron a ser científicos, hombres inteligentes, grandes hombres, por toda la descendencia. Pero la simiente de sed, mientras ella se desarrollaba, llegaron a ser campesinos, pastores, granjeros. Así que, ¿ven ustedes? Hay. Ahora fíjense bien. La Biblia dice, yo pondré enemistad, Dios lo hizo, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Miren, así que, miren, hermanos ministros, solo quédense quietos por un momento. Yo sé que ellos siempre me argumentan sobre esto, pero la Biblia dice que la serpiente tuvo una simiente. Eso lo concluye. La simiente de la serpiente, sea de cualquier manera que ustedes lo quieran tomar, nos refrenaremos en eso. Yo también tengo mi idea, pero ellos, pero sea como sea, la Biblia dice en Génesis 3 al principio en Génesis que la serpiente tuvo una simiente. Y ahora recuerden, la serpiente no era una serpiente para empezar un reptil. Él era la cosa más cercana al ser humano. La ciencia ha tratado por miles de años de encontrar ese eslabón perdido entre el hombre y la bestia. Lo más cercano que ellos pueden llegar es a un chimpancé, pero ellos no pueden del chimpancé llegar al ser humano. ¿Por qué? Era una serpiente. Ahora, si ustedes se fijan en Génesis 3, 1, la bestia, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, una bestia, no un reptil. Ella era la más parecida al hombre. Parecía un hombre. Ella era ese eslabón perdido allí entre medio, porque esa es la única manera. La simiente de un humano no coincide con la simiente de un animal. Pero ese sujeto era el único que el diablo podía usar porque estaba entre el hombre y la bestia. Y las genealogías, yo creo en la evolución. La primera cosa, quizás, cuando no había nada, sino puro caos, erupción volcánica. Ustedes saben, Dios es un gran contratista. ¿Creen ustedes eso? Un gran contratista siempre pone todas sus cosas allí cuando él edifica su subdivisión. Dios, cuando él estaba cambiando la tierra de un lugar a otro, creando calcio, potasio y petróleo y lo demás, él estaba poniendo en nuestros cuerpos, allí mismo en la tierra, el material del cual estamos hechos. Y el gran Espíritu Santo salió de Dios para empollar sobre la tierra o hacer cu, expresando amor como una gallina a sus polluelos. Y su, pensemos que él tenía alas. Él no las tenía, pero pensemos que él tenía alas como igual que una gallina sobre una cría. Él empezó a empollar sobre la tierra. Y yo puedo ver salir algo de calcio escurriendo por un lugarcito, mezclarse con algo de humedad y potasio. Y salió una florecita de primavera. Y lo puedo oír a él decir, ven aquí, padre, y mira esto. Muy bien, continúa empollando. Después de un tiempo, empolló un poco más. Lo que salió después fueron probablemente las flores y la vegetación. Y las aves salieron volando del polvo de la tierra. Y luego salió la vida animal. Y continuó saliendo vida más elevada, vida más elevada, vida más elevada, vida más elevada, hasta que finalmente salió un hombre a la mera imagen de Dios. Es extraño que no salió algo más elevado que eso. ¿No fue extraño? No podía elevarse más alto. Era a la imagen de Dios. Así que a medida la evolución los eleva de esa manera, pero ellos no se pueden cruzar y ellos mismos elevarse. Dios dijo que cada semilla dé conforme a su género. Ahora, en eso entonces salió el hombre. Ahora, el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Y él fue echado fuera del cielo y vino a la tierra. No había nada más en lo que él podía entrar. El animal estaría muy lejos de él. Su simiente no se mezclaría. Así que él tuvo que entrar en la serpiente, quien era un ser más parecido a un hombre. Y cuando Dios lo maldijo y lo puso en su pecho, él cambió todo hueso en él. La ciencia está tratando de escarbar los huesos y cosas así. Bueno, está escondido en los misterios de Dios y lo revelará a cualquiera que quiera saber al respecto. Seguro. Ay, ahora fíjense. Ella era la más sutil, la más astuta, sagaz, sabia, más inteligente que los animales. Ella era lo más cercano al hombre, ¿ven? La más sutil de todas las bestias del campo. Y ahora, recuerden que a Caín se le dio una marca. Y miren, ustedes dicen, Satanás no pudiera haber sido esa serpiente. Si ustedes hablan conmigo ahora, en 2 Corintios 11, 14, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Ustedes sencillamente subestiman a Satanás. Eso es todo, ¿ven? Sí, señor. Él mismo se disfrazó como ángel de luz. Si él podía entrar en esa clase de sustancia, entonces, ¿por qué no podía él entrar en una bestia, que era la cosa más cercana al hombre? Ahora, nos damos cuenta que porque Caín escuchó al enemigo, entonces, ¿qué sucedió? Él llegó a ser el primer asesino. Él llegó a ser el primero que tuvo celo en la tierra. Díganme dónde esa línea pura, desde Dios a Adán. Esa es la única conexión. Adán fue el hijo de Dios. La Biblia así lo dice. Entonces, ¿de dónde provino ese celo? ¿De dónde provino ese asesino? ¿De dónde provino toda esa clase de espíritu de Adán? No podía ser. Provino de Satanás. Es exactamente de dónde provino. Ahora, nos damos cuenta que él fue el primer asesino, y él fue el primero que tuvo celo. Así como Lucifer se puso celoso de Miguel, entonces lo trajo a la tierra y lo transfirió al hombre. Y Satanás, Caín, por haber recibido este mal, recibió la primera marca. Dios lo marcó. Nadie lo debía matar. Lo debían dejar en paz. Pero ustedes recuerden, él, tan pronto como él lo marcó, él se salió de la presencia de Dios. Mantengan eso en mente ahora. Oh, no tenemos tiempo para darle un verdadero estudio concienzudo, porque, oh, hermano, pudiéramos escarbar esto aquí por seis meses, ¿ven? Y nunca tocar lo de afuera de ello. ¿Ven? Fíjense. Él se salió de la presencia de Dios cuando fue marcado. Se fue a la tierra de Nod y él mismo tomó una esposa. El mismísimo tipo de la iglesia. Se sale de Dios. Toma una esposa del mundo. ¿Ven? Obsérvenlo. Es glorioso. Miren, tenemos que cambiar rápidamente ahora para que no tomemos mucho tiempo. Ahora, nos damos cuenta, entonces, que Abel, el hermano de Caín, que Caín mató a Abel. Y Dios le dio a Adán otro hijo en lugar de Abel, cuyo nombre era Zed, y fue una señal, y una señal de Dios de la muerte y de la resurrección. Así que Zed nunca fue a la tierra de Nod para tomar su esposa. Dios le dio una esposa. Pero Caín, con la marca de la bestia en él, salió, y él mismo tomó una esposa de la tierra de Nod, y Zed tomó el escogimiento de Dios, el tipo perfecto de la iglesia denominacional de hoy día, saliendo, tomando cualquier cosa. Pero la verdadera iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo, únicamente toma lo que el Espíritu Santo sella. Es perfecto. Dios puso en la iglesia. ¿Por medio de qué vino la señal? ¿Con qué están marcadas las iglesias? ¿Cuál fue la señal? Sabemos que Caín tenía la marca. Entonces, ¿cuál fue la señal? La de la resurrección. Esa es con la que la iglesia está señalada hoy día, la señal del Espíritu Santo de que Cristo no está muerto, sino que Él resucitó de los muertos y la está poniendo en la iglesia. Ven, sellando a su iglesia. Allí empieza en esos dos, dos hombres, allí en el huerto del Edén, allí afuera del huerto, la marca de la bestia, un vagabundo, un fugitivo. No sabe a dónde va, no sabe a dónde Él está, a dónde Él, lo que sabe, no sabe lo que Él quiere. Él es un fugitivo. Pero Seth se quedó en casa, y él estaba con su padre, y Dios le dio una esposa. Allí empieza el vinaje. Y si ustedes lo quisieran seguir en una ocasión, es mejor que lo deje en paz. A mí me gusta probárselo a ustedes vez tras vez y tras vez y tras vez. Sí, Señor. Correcto. Allí es en donde empezó. Alguna gente piensa que ellos tomaron manzanas en el huerto del Edén, que comieron manzanas, y que cuando menos pensaron, eso fue el primer pecado. Oh, hermano. Déjeme decirle, yo no digo esto como un chiste, porque este no es un lugar para chistear, pero si el comer manzanas les hace comprender a las mujeres que están desnudas, vale más que pasemos las manzanas otra vez. Yo así lo pienso, yo pienso que lo deberíamos hacer. No fueron manzanas, todos sabemos eso. No comprendemos en una audiencia mixta lo que fue, y vemos lo que eso hizo. Ahora, nos damos cuenta entonces que este fue, una marca es una distinción. Hace una diferencia, separa algo. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, tú tienes una marca contra ti, una marca, pero ustedes nunca dicen, tú tienes un sello contra ti, sino que tú tienes una marca contra ti. Y un sello es una señal de propiedad. Una marca es una distinción, y la iglesia está sellada por el Espíritu Santo, mostrándose como propietario. Dios es dueño de la iglesia. Pero la marca de la bestia es el obstinado, el desechado, que rehusó aceptar y venir de la manera provista de Dios. Caín, tan pronto como él fue marcado, fue echado fuera. Comprendemos eso. Que Abel murió, y Zed se levantó para tomar su lugar. Fue una señal de resurrección. Muy bien. Nos damos cuenta que estas dos marcas, la marca y el sello, empezaron en Génesis, y continúan por toda la Biblia y terminan en Apocalipsis. También tenemos una Escritura aquí, tocante a eso, que empezó en Génesis y termina en Apocalipsis. Siempre ha sido en una forma o en la otra, mientras se desarrolla, como estaba predicando la otra noche, en la ofrenda de sangre, el sacrificio de sangre. Se habla de Babilonia en Génesis, el principio de la Biblia. Se habla de Babilonia a la mitad de la Biblia, y se habla de Babilonia al fin de la Biblia. Empieza en Génesis, continúa hasta Apocalipsis. Todo principia, esos dos espíritus. Miren aquí nosotros, tomémoslo por un solo momento. Aún en el arca, estaba la paloma y el cuervo en el arca. Uno, ambos eran aves, ambos podían volar. Ambos, ustedes saben que el cuervo es un hipócrita. Él sí lo es. Él es un hipócrita sucio. Ahora, un cuervo se puede posar allá sobre un caballo muerto y simplemente comer y gorgojear y mover sus alas y disfrutar unos grandes momentos. Esa pobre palomita no se puede acercar a eso. ¿Por qué no tiene hiel? Ven, no lo pudiera digerir. Si comiera eso, moriría. Pero el cuervo se puede posar allí y comer un caballo muerto la mitad del día, salir al campo y regresar a casa y cenar trigo con el cuervo, mejor dicho, con la paloma. Él es un hipócrita. Eso es todo. ¿Se habían fijado ustedes? Una paloma no tiene hiel de amargura, ni tampoco la tiene cualquiera que está bautizado con el Espíritu Santo. Toda la amargura se le ha ido. Ambos estaban en la misma arca, como el hipócrita y el verdadero creyente, en la misma iglesia, en la misma denominación. Sentados juntos, sentados, sentados en la misma banca. Sentados juntos. Yo quiero que ustedes se fijen en otra cosa. Oh, me gusta hablar tocante a la naturaleza. La paloma, ¿sabían ustedes que uno no ve a una paloma bañándose? ¿Por qué? No se tiene que bañar. Ella tiene un aceite dentro de ella que sale a través de sus plumas y la conserva limpia todo el tiempo. De esa manera, es una verdadera iglesia. No se le tiene que estar bañando y recordando tocante a esto, eso o lo otro. Pero ellos tienen un aceite, un aceite santo dentro de ellos, todo creyente, que lo conserva limpio de las cosas del mundo. Oh, si sólo pudiéramos predicar sobre él, el cordero y la paloma en alguna ocasión. El Espíritu Santo dentro del creyente lo conserva limpio. No proviene del exterior con lo que él se lava, sino que proviene del interior hacia el exterior. Amén. Mucha gente dice, tengo que ir y confesar hoy. Yo tengo que decir esto y lo otro, y tengo que ir a hacer una confesión. Yo tengo que hacer esto. Pero ustedes saben, el Espíritu Santo dentro sencillamente hace que salga el aceite al exterior todo el tiempo, la expiación, conservando limpio al creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo entramos en ello? ¿Por un solo saludo de manos? No. ¿Por una sola carta? ¿Por una sola denominación? No. Sino por un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, libres de juicio. Dios ya juzgó ese cuerpo. Dios lo juzgó en el Calvario. Ya no va a tener que ser juzgado. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No hay dos formas de vida eterna, únicamente una. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Mira, cuando yo vea la sangre, yo pasaré. Pasaré de vosotros, oh hermanos. Eso me hace sentir religioso. ¿Por qué? Libre de pecado. Correcto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede pecar. La simiente de Dios permanece en él. Él no puede pecar. No puede ser que yo esté bajo un sacrificio por el pecado todo el tiempo y luego ser pecador. Usted no puede. Usted nunca ha visto a un santo pecador a la vez. Usted nunca ha visto un pájaro blanco, negro a la vez, o a un hombre borracho, sobrio a la vez. No, señor. O usted es un pecador o un santo. Eso es todo. Y si usted está en Cristo, hay una expiación de sangre siendo ofrecida todo el día, clamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, entonces usted puede descansar seguro. Amén. Me gusta eso. Es tan hermoso allí el Espíritu Santo como Él nos sella. Fíjense, el cuervo, la paloma. Fijémonos desde Caín y Abel. Eso fue nada más que Judas y Jesús. Seguro que sí. Observemos el humo. Al matar Caín a Abel en el altar, miren, Caín, si justicia es todo lo que Dios requiere o de ser fundamental, eso es lo que yo siempre he dicho tocante a las dos clases de gente. Yo me encuentro con la fundamental y la pentecostal. Los fundamentalistas lo ven posicionalmente por medio de su enseñanza. Ellos saben en dónde están parados, pero no tienen fe. Los pentecostales tienen la fe, pero no saben quiénes son. ¿Ven? Como yo dije, es como alguien que tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir un cheque. El otro sabe escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Pónganlos juntos. Ahora vemos que los pentecostales son los que tienen la fe. Ellos creen, pero ellos están llenos de fuego. Ellos están llenos del Espíritu Santo, pero ellos no saben cómo establecerse sobre esa palabra y decir, es así, dice el Señor. Ellos lo soplan todo en el silbato con alaridos y gritos y carreras. Si ellos alguna vez lo pudieran embotellar, ustedes verían a una iglesia ponerse de pie en poder y gloria. Habría un libro de los hechos escritos detrás de ella. Ahora, fíjense. Sí, yo no quise decir que ellos, ellos lo expresan en gozo en lugar de expresarlo en poder, en fe. Retengan eso allí y créanlo. Es la palabra de Dios. Quédense con ella. Miren a Caín. Vino y ofreció una ofrenda. Edificó un altar. Perteneció a una iglesia. Perteneció a una denominación. Se hincó en el altar y oró. Adoró a Dios. Dio sus diezmos. Si eso es todo lo que Dios requiere, Caín estaba tan justificado como Abel lo estaba. Pero ven ustedes, el secreto de todo era la revelación. Ahí es en donde está el problema. La gente no entiende que toda la iglesia del Dios viviente está edificada sobre una revelación espiritual de Cristo. Jesús así lo dijo en San Mateo 16. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre tú eres Simón, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cuando la revelación espiritual de Jesucristo, y Él es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y cuando esa palabra entra en ustedes, es más cortante que toda espada de dos filos que aún disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la palabra entrando. La revelación de que toda palabra, palabra de Dios, es verdad. Ponga toda su confianza en cualquier fase de ella, la revelación. Oh, me gustan estas cosas, hermanos. Yo pienso que pon a la iglesia en una posición en donde ustedes, ustedes pueden tener un servicio de sanidad. Ven, Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Eso es, eso es todo. Dios así lo dijo. Solo quédense allí con eso. Miren, pero ¿cómo no había Biblia en aquellos días? Así que le ha de haber sido revelado a Abel. Hebreos 11 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Miren, Caín dijo, me imagino que mi mamá comió manzanas y ella se tuvo que poner ropa. Pero Abel supo que fue la sangre, la vida. Algo mal haya sucedido. Y él ofreció la sangre de un cordero. Yo lo puedo ver que viene con su corderito. Oh, el altar de Satanás era mucho más hermoso que el de Abel. Él tenía frutas y flores y estaba todo bonito. Pero eso, eso es, eso es lo que yo le estoy tratando de decir a la iglesia. Hermana, usted no tiene que usar manicura y hermosearse toda y usar un vestido como la dama que está a su lado para estar bien con Dios. Usted no tiene que tener una iglesia que tiene cientos de mil dólares en ella y un órgano de tubo que costó varios millones de dólares y toda esa cosa elegante. Eso viene del infierno. Correcto. Yo lo puedo probar por la Biblia. Correcto. Caín pensó esas cosas. Yo ofreceré estas cosas, pero me imagino que la ofrenda de Abel no era tan buena. Probablemente no tenían cáñamo en aquel día, así que ha de haber tenido una vid de uva envuelta en el cuello de ese corderito. Lo vio allá y lo puso sobre la roca. Él no tenía una lanza o un cuchillo en aquel entonces, así que él ha de haber tomado un pedazo de roca, tiró de su cabecita hacia atrás y empezó a tajar su cuellito. Y a medida que él empezó a balar y a patear y la sangre se derramaba por todo su cuerpo, sangrando, balando y muriendo sobre la roca, ¿qué representó eso? Cuatro mil años después, el Cordero de Dios, tajado a muerte sobre la roca de la eternidad, sangrando, balando, hablando en lenguas, mientras él estaba muriendo en el Calvario. Oh, amado Cordero inmolado, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Nuestros programas educacionales, programas denominacionales, no significarán más que esto. Se necesitará la sangre de Jesucristo y nada más para hacerlo, sí. Observen el humo saliendo de allí, y recuerden, aquí está creyente. Abel murió en la misma roca con su Cordero. Y todo creyente tiene que hacer la misma cosa, morir en la roca con su Cordero. Un Cordero no tiene sino una cosa, y esa es lana, y él tiene que ceder todo lo que él tiene. Él no arma un escándalo al respecto. Usted toma el corderito y lo pone allí, como dice que, como Cordero mudo, delante de sus trasquiladores, él es esquilado. No pelea al respecto. La única cosa que él tiene, él accede voluntariamente. Y nosotros decimos que somos cristianos. Alguien me escribió una cartita el otro día, y una notita, y yo la tengo ahí. Dijo, yo tengo derecho. Yo soy una ciudadana americana. Yo uso cualquier clase de ropa que quiera. Hágalo. Está bien. Eso demuestra que usted es un chivo. Correcto. Hágalo. Úsela si usted quiere. Pero recuerde, si usted es un Cordero, usted sí tiene derecho a eso, pero usted cede sus derechos por Cristo. Yo también tengo derecho a emborracharme esta noche. Yo soy un ciudadano americano. Yo tengo derecho a fumar cigarrillos. Yo soy un ciudadano americano. Ustedes también tienen derecho, pero cedemos nuestros derechos. Sean esquilados de esas cosas. Actúen como caballeros, como damas. Vistan de esa manera, y actúen de esa manera, y vivan de esa manera. Cedan sus derechos. Miren el humo que asciende del altar. Que asciende y se asienta en el Calvario. Igual que Caín mató a Abel en el altar. Judas mató a Jesús en el altar. Correcto. Fíjense otra vez. Ustedes únicamente ven tres cruces. No es así. Había cuatro. Cuatro cruces. Ahí estaba Jesús en medio. Un ladrón en un lado y otro ladrón en el otro. Y Judas, él mismo se colgó en un sicumbro. Y Jesús estaba colgado en un madero también. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Y él fue hecho una maldición por nosotros. Judas estaba en una cruz, tanto como él lo estaba, porque él estaba en un madero. Jesús estaba en un madero, tanto como Judas lo estaba. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Fíjense bien aquí. Ahí estaba el Hijo de Dios. Dios hecho manifiesto. Descendió del cielo. Iba de regreso al cielo, llevándose con él al pecador arrepentido. Y allí estaba Judas, el hijo de perdición, que vino del infierno. Iba de regreso al infierno, llevándose con él al pecador que no se arrepintió, regresando otra vez. Oh, es hermoso. Igual que Dios abrió el costado de Adán en el huerto y sacó una parte para ser una novia. Dios abrió el costado de Jesucristo en el Calvario y sacó a la novia de su costado. Oh, es hermoso. En la cruz, cómo es y cómo esos dos espíritus, cómo ellos se desenvolvieron por medio de Caín y de Abel, el cuervo y la paloma. Y miren, pensamos otra vez. Caín, cuando él se fue a la tierra de Nod, él mismo tomó una esposa. Y nos damos cuenta que esa esposa, yo tengo la Escritura escrita allí. Yo no entraré a eso en esta ocasión. Miren a Israel. Israel, cuando salió de allá, como dos vides, las vemos desarrollándose. Siempre ha sido de esa manera. Miren, ahí iba Israel rumbo a la tierra prometida, como la iglesia hoy en día. ¿Con quién se encontró? Se encontró con Moab. Y él le envió un mensaje a su hermano y le dijo, ¿podemos cruzar tu tierra? Si nuestro ganado come algo de pasto, pagaremos por ello. Si beben agua, pagaremos por ello. Y Moab rehusó hacerlo. Ahora miren aquí. Allí estaba Israel, un grupito de interdenominacionales, cruzando el país, sin lugar para establecerse, pero camino a casa. Moab estaba establecido con los dignatarios, contado entre las naciones del mundo. Fíjense lo que sucedió. Israel tenía el verdadero torrente sanguíneo. Recuerden cómo Balaam los trató de cazar y él tuvo que exhibir a esas mujeres y todo. La enseñanza de Balaam, la doctrina de Balaam. Fíjense, ahí estaba Moab. Creía en el mismo Dios que Israel creía. Pues, ¿qué era él? Otro ilegítimo por medio de una esposa incorrecta, el hijo de Lot por medio de su hija. Exactamente como las iglesias que no han nacido. Hoy día, la dice natural, es una iglesia del mundo cometiendo fornicación espiritual con el mundo y no viviendo verdadera Dios. Es un tipo muy hermoso. Fíjense, fundamentalmente hablando, mire, hermano fundamental, yo no estoy, yo no lo quiero pellizcar muy duro, pero quiero que lo sienta. Fíjense, ahí llegó el obispo Balaam. Y él fue allá, y el rey dijo, ve y maldice a este pueblo. Dijo, yo no los quiero aquí. Ellos no pueden tener aquí uno de esos servicios de sanidad. Bueno, ellos siempre están hablando tocante a la sanidad. Y dicen que ellos tienen una serpiente de bronce, allá que todos la miran y sanan. Y dicen que ellos están comiendo maná del cielo. Yo no vi nada de eso. Ya, es un montón de tonterías. Y dijo, yo quiero que vayas y los maldigas. No queremos nada de esa cosa mezclada aquí en nuestras denominaciones. Así que manténlos fuera de aquí. Fíjense, él era tan fundamental como Israel lo era. Él edificó siete altares, siete sacrificios, siete carneros, exactamente como ellos lo estaban haciendo allá en el campamento de Israel. Ven, exactamente los mismos sacrificios. Pero lo que falló en ver Balaam fue esa roca herida, esa serpiente de bronce, la aclamación del rey en el campamento. Él falló en ver esa columna de fuego yendo delante de ellos. Eso es lo que es hoy día. Ellos dicen, tú perteneces a esos pentecostales. Ellos son un montón de santos rodadores. Solían ser, pero ya no lo son. Pero así que, ellos, ellos pertenecen a esos, pero fallan en ver esa columna de fuego. Miren, para que puedan ellos estar seguros de verla, tenemos una fotografía de ella probada científicamente. Amén. Sí. Ellos fallan en ver la columna de fuego y la aclamación en el campamento de que hay un rey entre nosotros. Amén. El rey Jesús. Ellos fallan en verlo. Él falló en ver esa expiación de sangre. Ellos dicen, yo conozco a un hombre pentecostal que huyó con la esposa de otro hombre. Yo conozco bautistas y presbiterianos que hicieron lo mismo, católicos y todos. Eso es correcto. Así que lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso. El comán no le puede decir negra a la olla. Todos somos seres humanos y estamos sujetos a todas esas cosas entre nuestro pueblo. Pero Dios lidia con nosotros como individuos, quienquiera que seamos. Así que la bendición pentecostal es correcta. Fíjense, Israel y Moab hoy día es lo mismo. Nos damos cuenta que la iglesia acepta una... Ellos salen y aceptan una denominación metiendo todo lo que ellos quieren. Ellos solo dicen, bueno, mira, si tú vienes y eres bautizado en nuestra iglesia y te pones de pie y dices que crees en Jesús el Hijo de Dios, entonces te bautizaremos en la iglesia y pondremos tu nombre en el libro. Ahora, ¿saben ustedes que el diablo también cree? Seguro que él cree. Yo les expliqué a ustedes la otra noche, ustedes igual que trata de sumergir a esa tortuga. No le hice nada a ella, no le ayudó nada. Se requirió el fuego para hacerla que se moviera. Y así que eso es lo que se necesita para la iglesia hoy día, un poco del Espíritu Santo y fuego para hacerla que se mueva. Pero recuerden que el Espíritu Santo no recibirá a esa persona impura dentro del cuerpo de Cristo. Eso muestra que el cuerpo de Cristo no es una denominación, pues es un cuerpo místico de Cristo, y por un solo Espíritu fuimos todos bautizados dentro de Él. Yo pienso que si tomamos a mujeres, a hombres, y los llevamos a las aguas para bautizarlos, y nos damos cuenta que ellos realmente no son cristianos en su corazón, nunca los deberíamos bautizar. Yo iba hace tiempo con una mujer al río, un grupo de ellos. Una mujer llegó allí, se salió de su automóvil, y vino a nosotros componiéndose su cabello, y ella dijo, me va a llevar allá y me va a zambullir, hermano Brana. Yo dije, no a usted, usted no está preparada para bautizarse, eso es correcto. En otra ocasión, ellos iban a tener un servicio de cantos en la iglesia, y una muchacha, ella, ella no tenía el dinero suficiente para, para, para hacerse una clase de peinado como ella lo quería, para subir a la plataforma a cantar. Y su pobre madre, anciana, lavó sobre una tabla de lavar para que ella se hiciera su peinado. Cuando me di cuenta, yo no le permití cantar. Yo dije, tú no estás preparada para cantar allá arriba. Eso se debería mantener limpio. Ese es el problema hoy día con las iglesias, la corrupción y cosas, desde el púlpito hasta el sótano, ¿correcto? ¡Límpienla! Correcto. Necesitamos el estropajo chapado a la antigua otra vez en la iglesia, como el negrito que un día estaba siendo ordenado. Y los ancianos parados alrededor dijeron, Señor, envuélvelo en sacos de arpillera, y vierte en el petróleo, y ponlo en fuego para el Evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy día, que estén en fuego. Suéltenlo entonces, y déjenlo que corra. Yo solía marcar becerros. Agarrábamos un becerro. Yo sé que ustedes han lazado y amarrado las patas de muchos, me imagino. Nosotros lo solíamos marcar. Alguien me dijo, ¿no te da lástima tomar ese fierro caliente y ponérselo en su lado? No, yo se lo ponía en su lado. Él tenía una crisis de pataleo. Eso era seguro. Él daba chillidos y bramaba. Cuando lo soltábamos, él tenía un arrebato. Él verdaderamente corría. Pero nosotros sabíamos a quién le pertenecía él. De allí en adelante, correcto, mientras viviera. Y le digo, hermano, se necesita mucha gracia para venir al altar, y se queda ahí hasta que el Espíritu Santo queme un sello en usted. Puede que usted grite a voz en cuello y llore y actúe raro, pero usted sabe dónde usted pertenece. De allí en adelante, correcto. Pues usted está sellado en el reino de Dios. Pero el Espíritu Santo sí es un sello. Pero recuerden, el Espíritu Santo vino a sellar a aquellos que Dios conoció de antemano. Eso es correcto, correcto. Él sencillamente no descendió, Jesús, y dijo, yo moriré. Quizás alguien sentirá lástima y me mirará y dirá, bueno, me imagino que sí. Quizás si ellos piensan que yo sufrí mucho, eso les partirá sus corazones y ellos vendrán. No, no, ustedes no vendrán de todas maneras. Ustedes no le pueden decir a un cerdo que él está mal porque está comiendo en un montón de estiércol. Él le diría a usted rápidamente, si pudiera hablar, yo atiendo mis negocios, tú atiende los tuyos, ¿ven? Se necesita una conversión. Dios lo tiene que hacer. Ninguno viene a Jesús, a menos que Dios le trajere primero. Se requiere la obra del Espíritu Santo para aún cambiar su corazón. Se requiere a Dios. Alguien dijo, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, no, no. Dios lo buscó a usted. No es usted buscando a Dios. Dios lo busca a usted. Muy bien. El Espíritu Santo no toma cualquier clase de esposa. No toma a alguien que fuma y a alguien que bebe, y a alguien que vive inmoralmente, y a alguien que disfruta toda clase de cosas mundanas, porque Él dijo, si usted ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Pero el Espíritu Santo vino a sellar dentro del cuerpo la esposa de Jesucristo, la que Él conoció previamente antes de la fundación del mundo, cuando Él, siendo Dios, por conocer previamente, Él podía ver quién lo recibiría a Él y quién no lo recibiría. Así que el Espíritu Santo vino a tomar esa novia. Esa es la que Él toma. Pero la iglesia dice, oh, solíamos cantar una alabancita. Espero que yo no suene sacrílego. Teníamos una alabancita que solíamos cantar, ven y come, el Maestro llama. Nosotros teníamos una alabancita y la arreglamos un poquito diferente. Perdónenme si yo los hago tropezar de alguna manera. Decía, ven y únete, el pastor te llama, ven y únete. Tú puedes tener tus cenas de helados todo el tiempo, decir los chistes obscenos, masticar tabaco y fumar un cigarrillo, o el pastor llama a la congregación, ven y únete, en lugar de ven y come. ¿Qué diferencia? Tomen un hombre y mientras él tenga un poco de dinero y pueda contribuir, lo ponen en la mesa directiva de diáconos, aunque tenga dos o tres esposas. Lo ponen allí de todas maneras, porque son hombres de influencia en la ciudad. A mí no me importa si la ciudad los odia. Yo quiero que tengan influencia en el cielo, en donde el Espíritu Santo, donde ellos puedan tener alguna influencia entre la gente. Pero solo es, ven y únete. Todo. Yo le pregunté a una muchacha hace tiempo, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, quiero que usted sepa que yo soy americana. Como si eso tuviera algo que ver con ello. Ella estaba en Suiza, como si eso tuviera algo que ver con ello. El hermano Basworth dijo que él le preguntó a una mujer en una ocasión, y ella dijo, quiero que usted sepa que yo prendo una vela todas las noches. Miren, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo, prender una vela todas las noches. Tienen que nacer en esto, en el reino de Dios. Ahora, encontramos esos espíritus. Fíjense bien, justo en el tiempo que Jesús llegó a la escena, Judas llegó a la escena. Justo en el tiempo que Jesús se fue de la escena, el mismo día, ambos, Jesús y Judas, se fueron de la escena. Ahora, justo en el tiempo que el Espíritu Santo llegó a la escena, ¿qué sucedió? El anticristo llegó a la escena. Juan lo dijo así. Dijo, hijitos, no sean engañados por ello. Dijo, el anticristo ya está obrando en el mundo. ¿Ven? No viene en estos últimos días. Ya estaba allí, en aquel entonces. Siempre ha estado. Y ahora ustedes fíjense bien, justo en el tiempo que el anticristo se está levantando ahora y metiendo a todas las iglesias, aún nuestra pentecostal, en la morgue grande aquí. Ustedes saben, la unión de iglesias. Ustedes entienden lo que quiero decir. Yo entiendo que algunas de nuestras organizaciones pentecostales están entrando en eso. ¿Qué? ¿Cuán lejos del Espíritu de Dios pueden ustedes llegar cuando empiezan a vagar? Al salirse de ese camino estrecho, ustedes se continuarán descarneando, correcto. Ustedes tienen que regresar a donde lo dejaron, correcto. La confederación de iglesias, quien formará la imagen de la bestia, y todos nosotros sabemos eso. ¿Ven? Ahí está todo obrando ahora para reunir a todas las iglesias, unirnos para pelear el comunismo. No se preocupen, tocante al comunismo. No va a ser la cosa con la cual pelear. Hay tres cortinas. Yo digo esto en el nombre del Señor. No lo olviden. Hay una cortina de hierro, una cortina de bambú y una cortina púrpura. Vigilen esa cortina púrpura. Mantengan sus ojos en esa. Oh, hermanos, cómo vemos ahora al anticristo que se está empezando a desenvolver, tomando un agarre en la nación. Aún eligen a su propio hombre, las otras iglesias formando con ella, formando una gran inteligencia eclesiástica. Todos los obispos anglicanos, ellos van a ir ahora a Roma para consultar al Papa por primera vez en cientos de años. Oh, todo está llegando a madurez. Y nosotros, protestantes, nos sentamos sin hacer nada. Ustedes saben. Y bueno, ahí lo tienen. Ven, háganlo. Porque se han enfriado. Nosotros no lo vamos a detener. No se va a detener. Se va a poner peor. Es la Biblia, si lo dicen, que la iglesia pentecostal, en los últimos días, sabemos que es la edad de la iglesia de la odisea que se pone tibia, y Dios la vomita de su boca. Lo hace a Él que se enferme de su estómago. Él no la puede soportar de la manera que ella es. Miren, sigamos adelante ahora y tomemos algunos de estos sellos y escudriñémoslos por unos cuantos minutos que quedan. Miren, abramos ahora, si están anotando ustedes las Escrituras, abramos en Ezequiel, el capítulo 9, y nos damos cuenta que el profeta vio de antemano la primera venida de la iglesia. Miren, nos damos cuenta que él vio, clamó al profeta, y él miró allá al camino de la puerta de arriba, y dijo, ¿has visto algo semejante a esto? Y allí venían cuatro hombres del camino de la puerta de arriba, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Lean ustedes Ezequiel, el capítulo 9. Ahora recuerden que esa masacre estaba designada únicamente para Jerusalén. pasa por el medio de la ciudad. Pero antes que ellos pasaran por el medio de la ciudad, se dieron cuenta que sucedió otra cosa. Venía un varón con un en blanco, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y él dijo, detén a estos otros hombres para que no entren a la ciudad, hasta que primero el hombre vestido en blanco, con el tintero de escribano, pase por el medio de la ciudad de Jerusalén, y ponga un sello o una señal en aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Ahora, este con el tintero de escribano, a su cintura era el Espíritu Santo. Miren, fíjense, después que él pasó por el medio de la ciudad, entonces él dejó pasar a estos hombres con su instrumento para masacrar. Él dijo, matad a todos, a jóvenes, viejos, vírgenes, niñitos, no perdonen nada, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Distínganlo. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Eso fue en la iglesia pentecostal primitiva, cuando el Espíritu Santo pasó por el medio y puso una señal a la iglesia. Miren, fíjense cómo la historia, si ustedes alguna vez toman los escritos de Josefo, cuando él escribió de la gran batalla, como en el año 96, cuando todo el pueblo, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús vino, hizo las señales del Mesías, probó que él era el Mesías, después que él se fue a la gloria, envió el Espíritu Santo y ungió a los apóstoles, ellos salieron haciendo las mismas señales que él hizo.